La Gran Familia Justo Sierra es una institución con una filosofía basada en valores y buenas costumbres, lo que la ha acreditado durante 60 años como una comunidad de excelencia académica en distintos niveles educativos. En Secundaria Jacarandas, ofrecemos un espacio para las diversas actividades académicas, físicas y sociales, mismas que a través de un ambiente dinámico y de unidad, que con la utilización de estrategias didácticas que promueven el aprendizaje significativo y el pensamiento crítico, desarrollan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para el desarrollo formativo de nuestros alumnos. El equipo docente que conforma nuestro nivel se profesionaliza continuamente en temas relacionados con las necesidades educativas en el contexto actual, manteniendo un perfil de vanguardia, calidad y compromiso, lo que permite asesorar y brindar el apoyo a cada uno de nuestros alumnos, impulsándolos permanentemente en su formación educativa. Cada uno de nuestros campus cuenta con excelentes instalaciones y moderna tecnología en sus servicios, lo que permite mantenernos en los más altos estándares de calidad académica y de seguridad. El implemento de plataformas educativas como ProGrentis, Innovatik y Sistema 1i garantizan el desarrollo académico de nuestros estudiantes mediante la innovación constante y calidad vendada en su uso y contenido. Nuestras instalaciones cuentan con diversas áreas para el desarrollo de actividades deportivas y culturales, que en complemento con las académicas, amplían la educación integral de nuestros estudiantes. Nuestro magno evento, Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Deportes, permite la participación de todos nuestros alumnos en la exposición y ejecución de distintos temas de importancia actual, fomentando la creatividad y el conocimiento científico, artístico, cultural y deportivo. El constante vínculo de nuestro nivel secundaria con el nivel preparatoria en actividades continuas, ofrece a nuestros alumnos una visión académica futuro, en conexión con su perfil vocacional que los impulsa una formación proyectada a partir de sus intereses y gustos profesionales. Escuela Secundaria Justo Sierra, Campus Jacarandas, ¡creemos en tu grandeza!